Hola que tal, mucho gusto, mi nombre es Emanuel González Arviso, soy el chef de tamale. Tamale está ubicado en Cerebrada de Perpetua, número local 16, entre damas y mercaderes. Tenemos tamales dulces y tamales salados. En los salados tenemos sabores gourmet como el escamol, el magret de pato en salsa de tamarindo, tenemos también de huitlacoche en salsa de chapulines, tenemos el de cochinita que es una delicia, va con una salsa de achiote y con sus cebollas curtidas. Esto es una combinación para el paladar, tiene una exquisitez total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!